La vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida hay tiempo buena cara Y todo cambiar Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar